Todos hemos pasado por eso. Necesita pasar al carril de al lado, pero los demás conductores no lo permiten. Eso hace más lento el tránsito y hasta puede provocar accidentes. Hay una forma más segura y eficaz. Se conoce como efecto cremallera. Los conductores permanecen en su carril y esperan hasta el punto de unión. Después pasa uno de cada lado por turnos. Si todos lo hacen, mantienen un tránsito fluido. Practique el efecto cremallera. Un consejo más del ODOT para un viaje seguro. Gracias por ver el video.